En las instalaciones del hospital tipo 1 subteniente Omaira Rodríguez del municipio Angostura del Orinoco, se realizó la primera jornada especial de atención ortopédica y de traumatología totalmente gratuita. La semana desde el 31 hasta el 5 de septiembre, estamos realizando la primera jornada quirúrgica de traumatología y ortopedia en este hospital municipal. Haremos una selección de los pacientes, les realizaremos sus exámenes preoperatorios y evaluaciones preoperatorias. ¿Para qué? Para realizar las intervenciones quirúrgicas el día sábado. Tiene lesión cerebral y a raíz de eso le afectó su parte psicomotora. Este vengo hasta acá, hasta el hospital Omaira Rodríguez. Sufrió una caída y fue operada de la pierna izquierda a nivel de la cadera, pero el día sábado va a ser intervenida para retirarle la prótesis que le colocaron a ella allí, va a ser intervenida aquí. Ahorita para retirársela somos de pocos recursos, entonces estamos acudiendo a este lugar, pues el médico la trasladó para quitarle la prótesis aquí. La jornada se encuentra dividida en varias fases. La primera de ellas es la recepción de documentos. Posteriormente especialistas evalúan cada uno de los casos y por último se tiene previsto la intervención quirúrgica de los pacientes. Desde el estado Bolívar, María Agnelis Carvajal, Óptica Educativa.